Llegaste aquí, amiga tienes que decidir Si te quedas o te vas, si estudias para currar Pero hay cosas que cambian y se hace duro vivir Y pidas lo que pidas, todos pasan de ti Pero tú sabes que no soy Dios Y al fin y al cabo somos tú y yo Y llegaste aquí y todo empezó a rodar Es una pena nena, nadie puede parar Y si te cuestan los días, los años duelen más Buscamos esa salida por la puerta de atrás Pero tú sabes que no soy Dios Y al fin y al cabo somos tú y yo Somos tú y yo Pero tú sabes que no soy Dios Y al fin y al cabo somos tú y yo Escucha nena, escucha este rock and roll Vente conmigo, yo tengo la solución Vente conmigo, yo tengo la solución Vente conmigo, yo tengo la solución